Centinela de tu boca Tienden las angustias por tu tierra de granar Como un ciego voy en busca de tu amor sin vacilar Como un ciego voy en busca de tu amor sin vacilar Ay, ramito de violeta, eres como una veleta Girasol de mi fortuna Ay, si tú a mí me quisieras Hasta la vida te diera que como tú no hay ninguna Agua de malio, luz y alegría Que eres motivo, que eres motivo de mi agonía Ay, ramito de alelí, mi pasión y mi locura Ay, tesoro del genín, si tu boca dices sí Pa' que quiero más fortuna Agua de malio Luz y alegría, que eres motivo, que eres motivo de mi agonía Ay, ramito de alelí, mi pasión y mi locura Ay, tesoro del genín, si tu boca dices sí Pa' que quiero más fortuna